Hello, ¿cómo estás? Espero que excelente. El día de hoy acabo de llegar de mi viaje de Anaheim, fue a una convención, una conferencia de liderazgo. Traigo muchísima información, pero obviamente todo relacionado a maquillaje y cositas que compré por allá. Entonces, acabo de llegar, traigo un poquito de alergia, no sé si fue el ambiente o algo que anduvo por allá, pero traigo así como irritación en mi naricita, entonces si me escuchas la voz diferente, una disculpa, mi nombre es Itzel y te doy la bienvenida a este video. El día de hoy vamos a platicar de algo que me compré en Anaheim, en la conferencia internacional de la compañía, una de las compañías que yo desarrollo, que es John Jevery South Hill Designs y una de las hermanas de John Jevery o dentro de John Jevery hay muchas, muchas compañías más pequeñas. Entonces nosotros como distribuidores podemos distribuir cualquiera de esas líneas, nosotros como bien lo sabes, nos dedicamos a South Hill Designs, que es la línea de joyería y estamos ya incorporando un poquito de Versa Style, que es este collarcito que se llama Victoria, que es el que traigo el día de hoy, pero te quiero platicar de las brochas, las nuevas brochas deluxe de John Jevery. Y las nuevas brochas vienen de empaque, así que está divino, mira, dice John Jevery, tanto abajo como arriba, es de piel el case, es súper durito. Está nuevecito, nada más que como lo metí en la maleta, viajó conmigo y todo, como que sí le dieron unos golpecillos ahí en la maleta, pero bueno, está súper durito, aguantador y trae estos clips a los lados que tú los abres y esto se convierte en vasos contenedores para tus brochas. Bueno, entonces este contenedor trae 15 brochas de pelo natural y sintético y te quiero compartir cada una de ellas para que te des una idea. En México, el valor para los clientes VIP, que tú puedes ser cliente de VIP con cero pesitos, únicamente me dices, ¿sabes qué? Si él me interesa ser un cliente VIP, tienes un 30% de descuento únicamente por ser nuestro cliente VIP, tienes tu cuenta registrada en John Jevery y te puedes llevar todos los productos de nuestra línea con 30% de descuento. Entonces, este kit, cuando tú eres un cliente VIP, te salen $1,308 pesos más el envío a tu casita y si te das cuenta, son 15 brochas, te salen menos de $100 pesos cada una y son brochas de excelente calidad. Si conoces las brochas Sigma, la verdad es que vas a quedar encantado con estas brochas. Bueno, te quiero compartir cada una de ellas. Primero, esta es la brocha Flat Kabuki para depositar maquillaje líquido. Quiero compartirte más o menos en qué consiste la brocha. La brocha tiene un mango de madera negra y tiene John Jevery en tono cobre u oro rosa. La férula es oro rosa, o sea, qué cosa tan linda y súper bien cortadas. Me encantó eso, que es una de las cosas que yo siempre busco cuando estoy comprando brochas que sean de buena calidad, pero sobre todo, que estén bien cortadas. Porque si no están cortadas de acuerdo a la forma que es la brocha, no hace la acción que debería hacer sobre tu rostro cuando estás aplicando el maquillaje. Son ligeras. Todas las brochas para poder considerarse de buena calidad deben de ser, dependiendo de quién las desarrolle, pero deben de caer sutilmente sobre la parte esta de tu mano, entre tu pulgar y tu dedo índice, para que aquí quede lo pesado y puedas manipular esto adecuadamente. Entonces, me encantó. La brocha es súper suave y su función es aplicar maquillaje y difuminar. Si te interesa traer qué traigo, todo el día de hoy es John Jevery. Estuve probando algunos de los productos que también me traje a la convención en Anaheim y quiero que veas. Me ha podido encantar la aplicación del maquillaje en barra, que es un maquillaje nuevo que salió de John Jevery con los polvos minerales de John Jevery, pues generaron este look que estás viendo. Me fascinó. Me encanta, me encanta. Siguiente brocha para polvos y quizá puedas aplicar rubor con esta debido al tamaño. Es esta, tiene el pelo es blanco y termina en negro. Tiene un corte ovalado, ¿sí? Y esta sirve para aplicar polvos o bien si lo haces ligeramente puedes aplicar rubor, ¿ok? Entonces esta es la brocha, la segunda brocha que te estoy mostrando. Súper suave. Siempre puedes verificar si a una brocha se le va a caer el pelo únicamente agarrándola así y levantando la mano. Si no le sale pelo, ya llevas de ganar, ¿ok? Porque las que se despedulcan fácilmente y te cuestan 100 pesos en el tianguis y son una porquería porque no están bien pegadas a la férula. Entonces me ha gustado bastante también esto y ya les he puesto a prueba. Siguiente. Esta sí es la brocha de rubor y brocha angulada. Es esta, tiene el pelo es negro, también súper suave, tiene un corte angulado de tal manera que funciona perfecto para el rubor o bien, fíjate bien, si la pones así te funciona perfecto para el rubor y si la pones así te funciona perfecto para el contour. Entonces excelente para hacer ambas aplicaciones, ¿sale? La siguiente que te voy a compartir es la brocha de abanico. Esta viene un poquito desplocadita de los laditos por la funda en la que venía, que es esta de plástico y esta también dice John Jevery. Saben que siempre ando buscando una buena brocha de abanico porque a veces tienes una, por ejemplo esta que es chafa del tianguis. Esta es la de John Jevery y esta es la del tianguis. Quiero que la veas así. O sea, fíjate cómo está toda despelucada, de tal manera que eso, si te quieres poner algo específicamente en una zona, o sea, el iluminador, te estás poniendo en toda la mejilla el iluminador porque no te funciona, y me acabo de quedar con el mango en la mano, no te funciona que sea plana, ¿sí? Debería ser más plana. Y la de John Jevery justamente viene así, viene planita y a cierto punto está durita que hace que no se ande poniendo por todos lados. Te va a poner donde requieres. Y además esta es buenísima para cuando te estás poniendo la sombra y te cae un poquito, con mucho cuidado agarras esta y retiras para que no se te quede manchado el maquillaje. Me encantó, yo creo que esta va a ser mi brocha de abanico favorita. Es difícil encontrar una brocha con esas características y es súper, súper suave, ¿ok? Ahora sí empezamos con brochas para ojos, para párpados. Tiene para difuminar dos. La primera es esta, que es la brocha de difuminar para el pliegue, ¿sí? Es esta de aquí. Y esta te sirve para aplicar el maquillaje en el pliegue de tu ojito, ¿ok? Y para difuminar, por supuesto. Está muy suave también. Y la otra que la verdad me impresionó que la tuviera el kit, porque a veces la verdad, aunque tú ves los kits de que, ay, te vendemos todo el mandil lleno de brochas, lo compras en el tianguis por 800 pesos, que es más o menos el precio que hay en los tianguis. La mayoría son sintéticas. Ojo, chicas, debemos considerar de que para algo son las brochas sintéticas y para algo son las brochas de pelo o sintéticas que asemejen el pelo natural. Por ejemplo, para lo que es líquidos, funciona muy bien las brochas sintéticas, sobre todo si te aplicas corrector con una brocha sintética, te funciona maravilloso. Pero para polvos funciona mejor las tipo pelo natural, ¿ok? Entonces, esta brocha, que es de lápiz, casi nunca viene en esos kits de 800 pesos que supone que son de brocha profesional, ¿ok? Entonces, chécate esto. Esta está perfecta para hacer la parte de aquí, que es como la parte más oscurita, y además, darte aquí bajito, está perfecto el tamaño de esta brocha. Y muy difícilmente la encuentras solita, difícilmente la encuentras hacia la venta, que sea de buena calidad. E imagínate, si te digo, todas estas 15 brochas por $1,308 pesos, sale como a $90 pesos cada brocha, claro que vale la pena. Siguiente, tengo esta brocha, que esta brocha, también dice John Devery por acá, todas están marcadas. Esta brocha es sintética y es para aplicación de corrector. Entonces, si te lo aplicas y con este, te haces una difuminadita del corrector. De hecho, esta brocha, aunque es sintética, se me siente muy suave. Tómalo en consideración, quizá puedes utilizar para otra cosa. Igual pasa con esta. Esta sí es sintética, sintética, se siente látex, se siente la textura que es sintética. Esta te funciona también muy bien para corrector o para tus labios, ¿ok? Te voy a compartir esta otra que también, fíjate, son muy parecidas a esta, le decimos más bien como lengüita de gato, porque sí parece una lengüita de un gatito. Entonces, son muy parecidas, entonces puedes aplicar, utilizarlas para aplicación, por ejemplo, de sombras líquidas, sombras en gel, sombras en crema. Te lo aplicas perfectamente bien con algo como esto y te llega súper bien hasta la parte interna del ojo sin hacerte un mogote ahí en el centro del ojo y lo puedes súper bien difuminar hacia la orilla. Me encantó. Para detalle, Detailer. Esta, también dice John Gibberín chiquito aquí abajo. Esta es para hacer detallito. Por ejemplo, cuando estás queriendo aplicar un iluminador únicamente en el centro del ojo, te funciona perfecto una brocha de este tamaño. Ok, muy bien. Next es una brocha angulada, suave, de pelo algo suelto y funciona perfecto cuando te vas a poner una sola sombra en todo el párpado o te vas a poner algo por aquí por abajo y te funciona perfecto porque justamente sigue la forma curviada de tu párpado. Muy buena. Siguiente también es para todo el párpado. Esto puedes aplicarlo en todo el párpado. Es una brocha así que es como una de las más genéricas, de las más normalitas que está algo gruesa, mira, y te funciona perfecto. De hecho, estas cuando son, cuando no son tan planas cuando funcionan así como gruesas, perfectamente bien te funciona para difuminar un poquito también en el pliegue, ok, para que lo tomes en consideración. Otra brocha también para poder hacer el mismo. Hay como tres brochas que tienen una función parecida. Ahora, Itzel, pues es que para qué hay tantas brochas de las mismas. Ok, toma en consideración lo siguiente. Dependiendo del tamaño de tu párpado, es la brocha que vas a utilizar. Entonces, yo dije que esta es como para el detallito así de la parte interna del ojo, ok. Pero luego tienes estas tres. Entonces, más bien funciona para el área donde estás depositando la sombra, ¿sí? Si sabes que solo estás poniendo mucho color en el ojo y solamente quieres poner en la parte del medio, ok, utiliza esta. Si quieres utilizarlo en todo el párpado móvil, ok, utiliza esta. Y si quieres utilizar como que en la parte de arriba, utiliza esta. Son para diferentes, como que para el diferente tamaño de donde quieres aplicarlo, ok. Luego, esta es como la de detalle. Por ejemplo, esta es, fíjate, es angulada y es sintética. Cuando quieres, te pintas un labio rojo, rojo, pero luego te quieres desnilar un poquito con corrector para que te quede perfecto, esta sirve perfecto, ok. Para eso sirve, para hacer el detalle, sobre todo detalle de labios, pero también puedes utilizarla en párpados, ok. Y por último, pero no menos importante, y me encantó, es que nuestra brocha para delineador de gel, o sí, delineador de gel, venga angulada. No es que venga chueca, las brochas vienen anguladas. Viene también protegida con ese plástico. Está de un tamaño ideal, ve que tamaño, es un tamaño mediano, pero es punteaguda. Entonces, ¿para qué te sirve que esté angulada? Porque normalmente cuando no está angulada, tú estás así, haciendo el delineador. Estás de frente. Entonces, ¿cómo te estás viendo que te estás delineando? Y cuando lo haces con una de estas, fíjate bien cómo está angulado, te permite perfectamente ver bien tu espejo cuando te estás aplicando el delineador. Entonces, 10 por haber tomado la decisión de haber hecho la brocha para el delineador de gel angulado, ok. Muy bien. Entonces, así es como te comento que están las brochas, John Jevery, que vienen en su case, perfecto para viaje, o para que lo tengas así, como tal, sobre tu área de maquillaje. Te digo, la verdad, me han podido encantar. Todavía no las he lavado, no sé qué tal funcionan después de lavar, pero seguramente no habrá ningún problema porque les hice la prueba de la despelucada, a ver si despelucan o no. $1,308 pesos como cliente VIP y esa membresía te cuesta cero pesitos. Si te late, si te gustaría tenerla y te gustaría, no sé, parcialidades o algo, de todas maneras, contáctame. Y espero que te haya gustado un chorrísimo. Me encantará saber tu opinión, me encantará saber si tienes algo parecido a esto. Y volví para decirte, por si tienes interés, qué traigo en mi rostro el día de hoy. Traigo para empezar la barra del mineral makeup de John Jevery, que es esta barra. Mi tono es el tono sensual. Después de aplicarme esto, me apliqué esas torrecitas que ya las has visto antes, pero resulta que yo no tenía esto y lo conseguí en la conferencia nacional. En John Jevery manejan esta bandejita, este tray, que es de plástico acrílico durito, para que puedas tener aquí tus maquillajes y no andes haciendo un cochinero como yo hacía antes. Entonces aquí adentro ya tengo mis maquillajes, entonces únicamente los, este, abro así. Y pues ahí está mi maquillaje adentro, lo ves aquí está el fondo, ¿ok? Nada más pongo un poquito, ¿eh? No pongo todo el maquillaje. Y entonces me ha podido encantar. En mis párpados, que traigo un tono muy, muy, muy natural, traigo el tono Luca, que es este tono café. Es difícil de ver porque está como que por abajo, pero es tono café en la, el pliegue del ojo. Y sobre el párpado móvil traigo el tono Siena, que es el tono cobrizo, es tono cobrizo de John Jevery. Ah, eso sí, agarré un delineador así X, negro, nada más me pinté la parte de afuera. Y de rubor, hice una mezcla de dos rubores. Uno es el tono Jubilant, que es este tono rosita. Es este tono rosita, penitas, ¿eh? Y hice una mezcla, me encantó el tray porque justamente en el tray hice la mezcla y entonces aquí ya no hubo tiradero por ningún lado. Y el tono, el otro tono que utilicé es Passionate, que es este tono como lilita, ¿ok? Y eso fue lo que traigo en mis mejillas. También traigo mi bronzer, correcto contour, ya sabes todo eso. El corrector que utilicé el día de hoy se llama Beautiful y encima me puse el tono sensual. En mis cejas traigo el tono Luca, que fue el mismo cafecito que he visto ahorita. Utilicé un bronzer para enhacer, así como para darle más color a la piel, que es el tono sexy, que es este, que es un cafecito así brillosito. Y en mis labios traigo el tono Lip Lock Pomegranate, que es este, que es un tono como lilita, así muy parecido al rubor, ¿ok? Muy bien, de joyería hoy te comparto que traigo el collar, este es Victoria, que es de la línea Verse Style, y traigo mi relicario negro, grafito con cristales en la orilla. Y esta flor es una flor que no sale a la venta, es una flor que nos regalaron por un reconocimiento que logramos, entonces será la flor blanca de South Hill Designs. Esa no está a la venta, pero si te interesaría tener algo así como de color, házmelo saber y ahorita nos ponemos de acuerdo. Y por supuesto traigo mi pulsera relicario negra, que le puse como cositas de, de este, pues como primavera, ¿no? Así una florecita, una libélula y cristalitos, ¿ok? Esta la verdad les encanta a los hombres. Muchísimas gracias por acompañarme ahora sí, nos vemos. Adiós.